Técnicamente perdí en el hit Bueno, ahora solo voy a tener a Sparky para la zona de las catacumbas Yo tengo el de PS5 también, mira Pero yo que sé, de vez en cuando hace cosas raras Hostia, ahora sería el rojo Yo con un super garrote Invadiendo chat Hay gente, hay gente Es el momento de jugar a este juego Hostia, vino el tonto rueda Buen día Fua, y volver a meter todos los ítems Qué pereza, tío Ah, sí Soy buenísimo Lo maté del susto Es que lo quieres todo, ya A ver, sí, sí soy Qué buena invasión, la verdad De las mejores No ha habido Era el momento de casear con una Con una votación O sea, con una Una ludopatía Hostia, qué buena actividad Sale a instantánea la invasión Está rebajado Y no estaba rebajado a límites muy gordos Está como a 30 euros el juego Supongo que por las de esto De en ring a la gente le habrá entrado el gusanillo De jugar al Dark Souls 3 Los que no lo habían jugado aún Parece raro que haya tanta actividad con 30 pavos de juego Ahí, hola Bueno, piromancias Mira cómo esquiva Para la izquierda Joder, ni siquiera apunta Toma Broski Esa es Hostia, la cámara se fue a Cuenca Estaba tirando el parry de lado Y no funcionaba A veces este tío le da con el L1 Y a veces le da con el R1 Ah, hombre Qué mentira es esa Hostia, qué hay otro, bro ¿Dónde ha salido ese? Ese tira las buenas Pues sí, está bien Joder, bro Tengo que pescarlo un parry Joder, bro Cuánto es parrón Se ha saltado What the fuck Tengo que pescarlo un parry de milagre Tengo que pescarlo un parry de milagre Mmm, no me da tiempo a sopear, tío Va, son muchos Va a ser muy collazo Pa' mí a mucho Va, hombre De hecho parrían de atrás Se me agobié, me sirve El otro pibe es un conardo, tío Que no para de tirar El R1 Me pasa todas las veces Ahora vas a correr, ¿verdad? Como un cono Ah, buen estuos, brosque Sí, señor A esto es poignar automático Para los tres La virgen Qué pesad Muchos pavos Cuando puedes meter el riposte Te cae un pillo La virgen Hostia, cuando he visto el otro pavo Que me ha pegado la piromancia Por la espalda Me ha quitado media vida Me ha quedado Me cago en la puta ¿Dónde había salido El otro pavo? Por esto pago Las subes Hang squad gameplay Sí Habrá muchos de esos En el Den Ring Por lo que veo What the fuck Aquí habrá mucha peña Jugando con los panas Ahora, por lo que veo Estoy esperando Abrir, por favor Que tenga un rayo en la mano Y quiero utilizarlo Ha tirado una semilla Y está el Sasuke ahí Tiene que salir por aquí Tiene que darle el host Compañeros O algo así Están cantándose El arma con fuego Genial El real parry al host Es que es de traca esto Voy a pulear al Sasuke Sí Ahora lo he puleado yo Y os va a pegar a vosotros O sea Ahora me va a pegar a mí Pero ahora cuando salga La semilla Os va a pegar a vosotros De hecho os puede pegar Ya Ya se acabó la semilla Ahora que bro Va full este tío Oye jodlea y todo No sé si lo hace a propósito Creo que eso Os va a hacer eso Y ya está No sé si hay lagos Que simplemente Dogea muy rápido Creo que hay un poco de lagos Oye No es parrileable ese huervo Son harto Tengo que entrar un poco más tarde Es que sé que lo va a hacer Pero Los dos frames que le he tirado Han sido una bullshit Mirad va a hacer Lo ha tirado directo Hasta el portafolio No le dao lo Al tonto de la Memes Wars Se come un rayo fijo Este tira un poquito de lag Y no se lo come No hace más que tirar Rollins O sea Para ataques en carrera Que no le pillo el frame En carrera Lo cual me tocó un poco Los huevos What the fuck Va hombre Eso no es parrile Me he quedado estudeado O sea What the fuck No comprendo Los frames de este tío Hay como un poco De besito O sea Busca Busca El doble Ataque en carrera Que me acaban de hacer ahora Pero ni al tonto De atrás Bro Que ha ido Eso era un ataque En carrera Que da igual Que a los ataques En carrera Tampoco los estaba pillando Por alguna razón He pillado antes Al otro tonto Ahí ya está Está solo Si está solo Le dejo No bro Que sigas Sigue con tu mierda Yo te miro Es un edgy boy Fui Miremos como va su aventura Que burla Que burla Que burla Que burla ¿Dónde creéis que muere? Esto está divertido mirar a esta gente Es que va a perder en un duelo uno contra uno Este señor, cien por ciento Tiene pinta de que ni siquiera sabe Y es la primera vez que pasa por aquí Porque ni siquiera se ha parado a matar a los esqueletos Yo creo que se muere con un Sasuke o con la bola Tengo en la cuesta No estoy haciendo nada, eh, chat Estoy mirando Tiene sus dificultades contra el arquero No perdamos el point of view Sí, tiene toda la pinta de ser nuevo este tío O sea, pero nuevo en plan de no haber jugado otro Souls incluso O si lo ha jugado no es especialmente diestro Allá va Y evidentemente se llevó un pelotazo y se fue a la fiesta Estaba clarísimo Un clásico para los nuevos Pero vale Joder, qué risas Me recuerda cuando este juego estaba vivo Y te podías encontrar ese tipo de situaciones más a menudo Nivel periodista Ay, coño, la primera vez A ver, yo creo que no me la copí Cuando vi la primera vez la bola esta Pero creo que me había spoileado ya que salía la piedra Ay, murió el jipán Sí Sabía usar los gestos No sabía dojear piedras Joder, hay dos o tres tíos ahí Me cago en Dios ¿Son los tres que he matado antes? Ah, no, son otros Tienen espaditas de otros colores Ay, buen día A vosotros ni media Que estáis jugando en grupo Ahora el pan ahí escalado Con milagros Ahora, sinvergüenza Y eso si me da me va a hacer daño Hostia, se ha tempeado un esqueleto Un blue ahí abajo Me voy a matar el blue Mientras pueda, creo Ey, broski Bueno, con lanza No pasas Bro, estoy Estaba poniéndome a dos manos Como el Enden Ring, tío Dale, dale Sasuke No me bloquees Me cago en la puta madre Que me parío Bueno, uno de dos O sea, literal Le estaba dando triángulo R1 Y estaba haciendo una cosa rarísima ¿Dónde están estos dos? De libro, por cierto Cubrirse el primer lanzazo Para arreglar el segundo Por cierto, parece que en el Enden Ring Nos comeremos el lag Y el de Sink igual A no ser que fuera algo Solo de la beta Pero me da la sensación Que vamos por el mismo sistema Joder, he dado una vuelta de cono Porque aquí es donde he matado A la azul ha cenado Eh, buen día Podéis no ignorarme Hostia, un disco Te hago yo más daño Con una urna Hola ¿Habéis sido que mentira? Venga, hombre Tú me das ahí con Las piromancias de Wanted Y yo no te puedo dar con esto ¿Cómo? ¡Ey! Se pulió el Sasuke Qué cosas más raras, eh Un parry broski Yes Me sirve Se ha creado toda la dungeon Es el momento de perseguir al host No tenía estamina ¿What? Ah, bien Creo que esto es lag Ah, bien Genial Van bien los servers Everything is fine Estaba todo calculado Le he tirado el parry a destiempo Porque no tenía estamina La otra de vos Oye, parry va falso Va fatal en online Este juego siempre ha ido mal Mati Pero yo me lo paso pipa, eh Como hay peña jugando ahora Hay cada tío jugando Que es un espectáculo Que juega con los dos panas Con los espectros escalados Con alguien que coge Y se come el pedrolo, tío O sea, vale un huevo O sea, cuando hay online En este juego Es muy divertido Luego te encuentras A la gank squad De turno Y te toca apelar Contra 3 y 4 Pero bueno Estamos bien Cartones a la noche Chicos Después de cenar Este está solo Venga, hoy Los que están solos Les dejo avanzar Vale Si está con panas Ni media Pero si va solo Pa'lante Van bolas El tío Que huevos tiene What? Lleva un cheto De investibilidad O lleva mucho lag Creo que tiene lag A niveles increíblemente altos Oye No veo ni los hechitos Que está tirando Mira eso Madre mía Estaba pensando Si llevaba el chete Ni estaba usando Hechizos raruros Que no hay en el juego Pero no Tiene tanto lag Que es uno con el lag Y no se ven los hechizos Era un speedrunner Sí Probablemente Culpa mía Por no darme cuenta Hostia tío Que de puta madre Hay un montón de actividad Hacía Meses Incluso años Que no había tanta actividad Pero que los días de rebajas Había como 15.000 16.000 17.000 Como mucho Que es lo que hay ahora Más o menos Pero esta tarde Había 22.000 Está la piedra Furrulando Yep Estoy feliz Me gusta Invadir En Darsus 3 Siempre me ha gustado Me encanta El PvP de este juego Los servidores Son una bullshit Gigantesca Pero bueno Es lo que hay No lo pueden hacer Todo bien Si tuviera mi cuenta Estaría más feliz Pero bueno Ha pasado corriendo Están todos los esqueletos Levantados Creo que pasó Demasiado rápido Ahora Usa se ha pasado Se ha pasado todo el año Cogiéndome el 30% De la nómina Imaginaos Si Cogieras 2.000 euros De sueldo Por decir algo Y os quitaran 300 euros Todos los meses Pues bueno He pasado un año regular Así que bueno He ido procrastinando 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 Y bueno La pasta que tenía Chicos Me la he gastado En hierros Es así Me corto la chota Pues eso Yo simplemente pensaba Que había pegado muy fuerte El tema de las subs Nuevas de Twitch Y estaba yo ahí En plan Bueno pues es lo que hay Habrá que hacer Más cosplays Ah Toma Por fin Cara peruana Lo siento No me gusta la paloma Eso sí Como mucho pollo Que no polla Ah mira Está solo Oye está como Muy cerca del borde ¿No? Si fuera un poco Menos corno Me hubiera puesto El anillo que toca Podría haberlo tirado Porque ahí estaba Invisible Pero vamos a dejarlo Está solo Oye este es Slugman también ¿Dónde está? Estaba buscando gestos Ey bro Que no te quiero hacer nada Quiero ver como haces tus mierdas Oh Unas cuantas ascuas No se mismo Llevando la piedra No Está llevando el orbo Y parece que se mueve más No sé si quiere pelear O quiere tirar para adelante ¿Qué quieres hacer bro? Se ve demasiado similar Porque todos van igual Aquí cuando llegas Todo el mundo se pone El LG set de turno Y se pone la espada De los mememanes Me vas a pegar ¿Verdad? Qué mal Juro habrá que matarle Supongo Así Hostia Qué buena El pibe sabe Lo que está haciendo Venga Hombre Es un parry aquí en China Ah tío Pero si me cubro el primero ¿Por qué no le entra el segundo? Eso era parry Por cierto Lo tenía bastante fácil Va tío Tío pero si Me estoy metiendo todos los frames Como toca Otra vez ¿Por qué no entra tío? No entra a segundo frame En el espadón a una mano O simplemente no recuerdo bien los tiempos No entra a si En el espadón a una mano Tío Este tío no sabe jugar a otra lamaza ¿O qué pasa? Creo que no Tío, no le pillo ni un frame al espadón Soy subnormal Supongo que tenía que hacer otra vez un club de la ducha o algo El espadón a dos manos, si te cubres el primero y sueltas en el segundo Y el tío no coge tiempo entre los golpes, así que es parre automático Pero no me estaba entrando en el segundo de una mano A lo mejor no entra y ya está Yo qué sé, no me acuerdo muy bien de todos los tiempos, supongo Porque no tenía lag el tío ¡Ah, yes! Allá va Estas son las buenas Las de que por lo menos son dos tíos haciendo el subnormal Allá va El clásico set de llevar el arma de Bord Y el pana con la piromancia Un clásico Una reverencia, bro Tengo mis dudas sobre quién hará más daño ¿El tipo con la piromancia o yo con la urna? Tengo alguna duda Ahora lo veremos Yo con la urna, definitivamente No tiene... No tiene veces notas Este no abanica, ¿no? ¡Ay, no he suaveado! ¡Soy un conard! Este tío no abanica en la vida Solo tira fuego Su objetivo en la vida es... ¡Quemar! Oh, sí, urna de fuego Digo, bola de fuego Sin fuerza Hostia, se ha echado el poes ¿Una? Trágico por escalera, supongo El tío ha tardado un montón en encontrar el gesto del point down Mira si es malo, cabrón La puta madre Qué mal Llegarles matado Con el swap Lo dejaba un hit Nada Me he comiteado demasiado Ha sido un poco falso el backstar No voy a engañar Pero bueno, no creo que hay ¡Ay! El capítulo del bloque Fue un poco trágico Más mío A ver si vuelvo a salir Y les hundo el pecho Vaya nombre que viene el pibe este, ¿no? Es un bro que está solo Creo que sí Nada, bro El muncio no te pega fuerte Si dejas el prime Voy a ir por el azul Ahora vengo ¡Ay, buen día! ¡Buenero de uno! ¡Ya se cae! Creo que quería cubrirse ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué reúno, bus! ¿Dónde ha salido este blue Que me lo funo también Que el host de vuelta Yo mato azules Creo que está abajo ¡Ey, bro! Aquí, aquí Este es un stoppe ¡Qué asco! ¡Buah! Este ha durado, ¿sabes? Iba tan en bolas Que ha vuelto un riposte ¡Ay! ¡Dale, dale, bro! Es que yo me voy cargando azules Tira para adelante También me vale Si bocas fantoms Este no parece Que sea la primera run Que hace Pero También me vale Trampa de azules Sí, eso parece Cosas que No tengo algo Para traicionar A este host Creo Sí Es una Trampa azul Estípica Consiste El host da vueltas El invader Mata a todos los blues Sí Sí, los gestos La mejor parte De dar sus tres Y dar sus dos Y dar sus uno Y Bloodborne Y Sekiro no Porque no hay online Tiene sus dificultades También A ver si se come el pedron ¿Lleva el anillo De De curarse ¿Era? Cuando te cagas muchas veces O el de que hacía más daño Creo que era el de curarse Que yo Ya está yendo la piedra Creo que está detrás mía No es cierto Qué mal Le estoy guiando Aunque creo que ya lo sabía Porque se ha parado Si me hubiera metido una force A haberlo mandado a la puta No es cierto ¿Por qué se ha parado a mi lado? Estaba muy cerca del borde Le va a dar el pedron Le va a dar el pedron Ah, yes Un blue Me voy a por él ¿Qué le ha dado? Le ha dado al arquero Hey, buen día Broski ¿Cómo lo llevas? Buah, dolores De barriga Buen escudo, bro Me sirve Hostia Se ha quedado un quinto Uno más Uno menos Espero al siguiente Me sirve esta invasión También Uno por uno Tengo mis dudas Si se van a morir Antes de llegar a la hoguera Ah, yes Otro más Creo que se ha muerto Ven, ven, ven rápido No Se ha salvado Porque el host es un conardo Uy A ver si acaba ya La caiba cap Y hacen algún eventillo Que valga la pena En duendings Por cierto Que tiene un arco entero abierto Y podrían sacar PJs El otro día Dual me dijo De jugar Uno le dije yo De jugar Y me dijo que sí Pero justo me fui a dormir El cabrón Ah Ah Coge eso ¿Por qué no lo coges? Bro Si me da la gana No me vas a dar Ni una vez O sea Esa arma es tan lenta Que prácticamente Tendrías que disputar El combate Para que te peguen O sea Es que si no quiero No me va a dar Es así de simple Si un tío No quiere pelear Contra un arma grande No te va a dar Y punto Me está pegando puñetazos Qué carajos Es así de simple Las armas gordas Son así O baiteas espacios O si vas tan rápido No vas a darle Un golpe nunca Pero cogeré das asco Supongo No es que ir Creo que voy a invocar A alguien Si ese martillo Es para que le hable A una mano A dos manos No Dos manos Son golpes en carrera Y demás bullshit Ah Bueno Me parece Joder bro Cuando digo por favor Que alguien se tire No lo hace nunca Y este pavo coge Se ha suicidado Después de no dar venir una vez Ha quedado en plan Goku ultra instinto Uy qué retraso Jajaja Ay qué buenos tiempos Pues ya estaría He destruido su espíritu Joder Mola No hay que esperar No Yo no quería matarlo Además Quería ver hasta dónde Llegaba Ha decidido morir No es cosa mía Pobre chaval Pero Pero eso ha sido cosa suya Bati Yo a los tíos que van solo De normal Si no hacen el imbécil Les doy cosas Y miro que hacen Mira Este señor está ahí solo Le dejamos unas cositas Puta madre Unas ascuitas Para su aventura Y miramos que hace Pero el pibe Yo qué sé Era poco troll Atento Que aún hace un parry El esqueleto Tienes un esqueleto Cuidado Prefiero ver Es que es la mayoría De estos que juegan Juegan su primera vez Y a no ser que estén Juegando con panas Me da un poco igual Lo que estoy haciendo De normal solo matar A la gente que va en grupo O que se ve Más o menos Que sabe jugar Este que no tiene Ni punta idea Quiero ver si se muere solo Me hace gracia Me siento como un espectador En su mundo Eso sí Se me pega una hostia Me lo voy a cargar Es así de simple Soy un NPC Estoy roleplayando Streeper type No, porque soy yo El que invade Tendría que estar Haciendo un gank squad Ahí en la base Soy un espectador Buah, la de roleplays Y mierdas Que ha habido En este juego Cuando estabas vivo Tío Venía haciendo runs Disfrazado Y mierdas Por el estilo Y cosas bastante graciosas Claro, tío Se me pega Le arreo Eso es así Meanwhile, miro Eso es una trampa Bros, que si la pisas Te van a pegar ¡Oh, la ha visto! ¡Qué grande! A ver, antes era un poco Más cabrón Y cuando hacía vídeos De G-Man Y mierdas por el estilo Me llevaba un arco gigante Y cuando pasaban Por la piedra Los tiraba Ahora porque no lo tengo Creo Porque si no Me lo pensaba Si llega al boss Lo puedo tirar Antes de que llegue También Ese es un Sasuke Ten cuidado Que a lo mejor te mata Espérate Esto si le pegas Se abre Ah, pues lo sabe Oye, a lo mejor No es su primera run Pero simplemente Es un poco malardo Porque por como Se coloca y tal No es muy allá Se está cubriendo Como si fuera el de Enren Me hacen mucha gracia Estas interacciones La verdad Me está viendo La guía de Power Mientras juegas Sí Le falta el garrotazo Expectante me hallo ¿Ganará Sasuke O ganará el host Chat? Vamos a ver Expectante Allá va Le vas a bromear el R1 Que es la mejor strat Ahí está Doge de Anime Le ha pillado Ahí al salto ¿Cuánto hay le queda Al Sasuke? No lo puedo ver Ese bicho Es más peligroso De lo que parece Te va metiendo Sagrado Y tal Es el de la espada Son unos cabrones Me estoy controlando Lo podría haber tirado Ahí Sasuke 2 Este tienes más Toma Le hace el huevonar Uf 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 Este Con este No me va a poder Lo veo ahí Ahí Ahora lo ha pillado Se deja Todas las tapinas No tienes tapinas Te pillo con el giro Buah Buenario Soy un espectador Estoy aplaudiendo Ahora es niñera Cabra Eh no Estoy viendo Cómo va este señor Con sus mierdas Me parece más divertido Que matarle Sin más Apuntado al favo En plan Ahora es el siguiente Increíble Míralo Míralo Buah Como le ha subido El R1 Un campeón Ahí no había otro Ah no Yo no había más aquí Como pelear a contra Piedra Chan No bro Eso no es un muro Eso tampoco Vale Creo que no sabe Lo que está haciendo Bueno Allá va Se está parando Buah Se come el pedrazo fijo Se lo come Pero cien por cien Buah Se lo come con papas Bueno Bueno Estaba claro Esto es el Grand Prix Un lucky bro Podía haberle hecho Un point up Para que mirara arriba No lo he hecho Quería ver que pasaba Sabía que no tenía que hacer nada Para que se muriese solo Me vale ¿Qué SL es esto? 50 creo SL 50 con el arma Más 4 creo Sí Está de descuento el juego Por eso hay más prende Toma Ceniza Alguien me dice que es español Está todo muerto Tío ¿Por qué cojones He salido ahí arriba? Está ahí abajo Bueno A ver si está solo O está con los panas A ver si este juego es de 2016 Se nos requiere mucho Wow Un outfit clásico Primera prueba Pasada No me ha atacado Sí Set de caballero De De Lothric Con espada Recta de inicio Lleva el escudo de hierba No me he dado cuenta ¿Dónde creéis Que muere este señor? ¿De qué opinas Comprar el Monster Hunter Si no tengo amigos Que lo jueguen cabra En los Monster Hunter No te hace falta tener amigos Para disfrutarlos Te dice alguien Que es súper autista Y Y he jugado Chorrocientas mil horas A los Monster Hunters Este iba bastante rápido A lo mejor la doce Este sí que sabía Que caía una piedra De hecho cuando salga El Rise En PC Nos vamos a ir A Australia Probablemente Jep Este si llega al puente Me lo cargo yo Probablemente Jep Esa es Fran Para Australia El día que salga El Rise En PC Obligatorio Ojalá con una opción De no jugar La mierda esa De mazmorra No quiere las ascuas A ver Mucha peña Que empieza En Dark Souls O que simplemente Juega a Dark Souls 3 Tiende a no coger Cosas de los invasores Suele ser buena idea Porque hay gente Muy hija de puta Y de europea Cosas que no puedes tener Y te banean la cuenta O que te usan El Injector Pero bueno Yo soy de los que no coge cosas Pero bueno Que no coge cosas Cosas De hecho Si es más Para mi gusto Es más entretenido Jugar a Monster Hunter Solo Aparte Aprendes más Si juegas Sobre todo Al Rise Que ya es fácil De cojones En grupo No sé Pierde bastante Difficulta Oye ¿Los Gank Squads ¿Dónde están? En la parte baja Toma Pelotazo Está pasando Patinas ¿Los juegan Monster Hunter Para ti? No bro No quiero pelear contigo Sigue con toda aventura No tengo problema Yo espero Para mi también El War con Iceborne Es mejor que el Rise Pero cuando esté el Rise En PC Probablemente sea Bueno mejor En cuanto a profundidad Y cosas No creo Porque el War Tiene muchas cosas Pero El Rise Es muy entretenido También Sobre todo El tema El tema Del ganchito Y el tema De De como están Las armas Y tal Está bastante Intertenido Si que es verdad ¿Y dónde el Rise Pero no se sabe nada? Solo se sabe Que el monstruo Insignia Tiene un nombre Bastante variopinto Que parecía Español Aquí se acuerda Del nombre Era una feria Del nombre Se va a morir Contra los coros Esto es probable Buscarlo Buscarlo Es una feria El nombre Es Buah tío Te han rodeado Estás fuque Este tramo No sé por qué Lo has pasado tan rato Un magnamalo No Ese es el insignia Del Rise Hablo del insignia De la expansión Del Rise Hostia Tu madre juega Mate Buenardo Yo mi padre No puedo conseguir Ni que coma Pasta De De diferentes formas Tiene que ser De forma de macarrón Si no No se la come Imagínate Decirle que juega Un juego Malceno Tiene rima Tío O sea Vaya nombre De mierda No me jodas Tío Tengo Creo que Va a pasar Pero va a pasar Fatigas Este señor No le estoy haciendo nada Estoy siguiéndole Porque quiero ver Quiero ver Qué hace No sé si me está diciendo Que me va a matar O que se va para abajo Y me está haciendo reverencias Creo que quiere pelear conmigo No bro Sigue adelante Ve esa toguera Manía Va a morir joven Este señor Eh, hola Eso es un parry Aquí en China Pero bueno Oye, ¿por qué El tercer swing No le come parry A esto? Hostia Porque se está tepeando Ya, tío Ya me veía yo Que no entraba Ni un parry Bro Mira eso Déjeme el prime Solo tengo esto En la cartera Bro, no quiero matarte No quiero matarte Sigue con tus mierdas ¿De qué me vale? Déjame las putas reverencias Bro Contra Gracias por los 15 besados Compa Se ha peñado Tenía la hoguera delante No sé por qué Complicarse la vida Por cierto Se ha cubierto el rayo Y no le estaba entrando A normal El tercer swing Del R1 De la espada recta Es parry automático Si los tira seguidos Y no se lo estaba copiendo Porque había Un lag importante ¿Qué grosero se da el capito? Madre mía Vamos a la parte baja Para variar un poco A ver si sale algún Gang Squad Y les troleo en el puente Que aún no he llegado A ninguna invasión al puente Porque ninguna ha durado Lo suficiente Ay Si hay bastante peña Hay actividad aquí Y abajo En los dos sitios Hoy se invade Chat Hoy se zeta Son las 10 Y no me da ni cuenta Media horita más Y ceno Vale Que He entrenado esta tarde Y tengo hambre Hay que comer protein Una tortillita puta madre Con jamoncito Y una ensalada Para cenar Luego Yes Invade in another world Buah La de troleadas Que salen en este puente Partones después de la cena Eh Jugaría un poco más a esto Porque hay bastante actividad Y esto Mañana ya no va a haber Probablemente Peña en el Dueling Se habrá mañana 10 Gemas en Dueling Estaba pensando Que podías hacer Con esas 9000 gemas Pero no se me ocurre Se cree que soy midir El tío Se está haciendo daño Es un poco cono Este tío Espérate Que el otro Me quiere hacer un plunging Que está encima Mío Casi lo mata De un hurnazo Increíble Espérate Que aún le hago un COVID Desde aquí Está guapo Que se hubiera muerto Pero te he visto Cómo te has colocado Se ha vuelto a colocar La acabo de ver Se hace daño El solo El conardo este Míralo Se ha quitado 100 de vida Te estás muriendo Tío Lanza un punto de hechizo Y pierde toda la vida En el proceso Bro que te estás muriendo Oh Tío Hostia ¿De dónde te ha salido? Ha roto el lesto Y no me he dado cuenta Tu compa Se ha matado solo Así como concepto No, hombre Otro lagomán De estos ¿O qué? Ay, no Me he equivocado Qué mal Quería meterlo El tonazo ¡Ey! Un blue Espera, Broski Que tengo un tío Que matar Hostia Con los puños de fuego Notas este Todo el Rasensuriken Buah, eso se te pega Te quito Este tío va escalado Un escalado, ¿no? Creo que no puedes ir escalado De azul Solo que Y le simplemente Los hechizos Y ya está No hay idea Cómo me ha dado la mierda esa Entonces te me ha tirado Una bola Qué pesado De las bolas ¡Eh! Otro azul Ese se muere ¡Va, hombre! Me encanta este juego Va como el sale De los huevos Cagasteis Hostia Otro con más piromancias Podéis parar Por favor Pírate Sí, esas son las espadas De Las espadas esas De mierda Que no usa nadie Que tenían un bugardo Por cierto Que te estuvo enloqueado Y las tuvieron que nerfear Bueno, arreglar Más bien Las de la Doncella esta Del mundo de mierda Este Tengo mucha prisa Enseñame Este Leonardo Brodsky Enseñame Cómo va Eso Hasta luego Una bruza ¿Qué? ¿Bajando o qué? O sudando Sudando, ¿no? Pasando el tema Como un campeón Bro, soy el dueño del puente Aquí es donde mola estar Bueno Sácate un par de blues más Un par de phantoms Lo malo es que este ya ha visto La force Bueno Habrá que ir ahorrando Recursos Si no sabéis esta Se está bien de invocar De verdad De más No sabéis esta Si hacéis esto Recuperáis vida Mirad la vida A la derecha El HP Como va subiendo Cada vez que te pones Y te quitas el anillo Va más rápido Si tienes un escudo En fe Esto es para instalear Recursos como invader Cuando ya te comes 3.000 putas invasiones Ya sacas de donde sea Y este escudo Está para restablecer Así que Habrá que esperarles Porque no puedo ir Al otro lado Ahora Este es el last stat Cuando ya me rusean demasiado Tiras el puente Y te quedas en esa línea Por muchos que sean Alguno tirarás Me puedo transformar En bullshit aquí Pero no sé Si va a furular Es como demasiado obvio Ni siquiera tengo ramas Creo Bueno pues esperaremos Al compa Cuando invoque más Supongo Me he puesto el anillo Este que de lejos No me ve Ah esa stat Del anillo de favor No me la sabía Porque normal Este show level No te da para tener anillo Por favor Pero seguro que hay más Bullshits de speedrunners Que tiran para adelante Desproyecto a Bowser No no bro Es una mecánica del juego No me está viendo A esa distancia Por cierto No sabe que estoy aquí sentado Sabe que estoy aquí Porque no puedo ir allá Pero Creo que no va a ir a enfocar Porque está dos vueltas Por ahí O si Creo que si Eso parece Sea o no sea Sea o no sea Una mecánica Intencionada Es una mecánica Para pvperos Ahora mismo Supongo que te la puedes usar También en tu run Para ir curándote Eso Estarán buscando otro camino No creo Eh no El blue Este ha salido muy lejos Creo que no puede spamear Ningún blue De este lado Lo máximo Es ahí adelante Si todos sus panas Eran azules ¿No? Este tío Ah no Tenía al cono ese Que se había matado solo Prácticamente Lo ha matado un hurnazo En los morros Cuanto se había quitado La vida Él solo Con la neblina Esa de mierda Fua Un día Un pibe tío Le puse un objeto Flotando ahí En el puente Si ese puente En vez de romperlo Pones ítems Y luego lo tiras Se quedan Explotando Y el pibe Se fue corriendo A coger el ítem Y se fue a la mierda Fue bastante divertido Creo que lo grabé Y se quedó en el vídeo De G-Man Bastante divertido No tengo ramas Pensaba que tenía ramas Para transformar Pero no llevo Bueno Sigue haciendo La del senderismo Podría ponerme El chat engine E irme volando Hacia el otro lado Pero sería quizás Muy troll ¿No? Vaya, mira Ahí ha salido Un azul Eh, lleva el anillo De la neblina El tío ese ¿Veis? Sé que no he visto Dónde está Lleva el mismo anillo Que me he puesto yo ahora Yo no lo estoy viendo Y él a mí tampoco Eso es que lleva El anillo de la neblina En su wall El true está aquí Está aquí todo su mundo Esperando a que le invoquen Como un espíritu azul ¿Qué cojotes? Tengo que con ojo Porque vaya a saltar Y no lo vea Echaron dedos Llevan dedos De hace un buen rato Creo esto Aunque no hay ningún invader Así que De huecos hay Tres para su lado Ahora mismo O sea, puede estar El host y dos azules El host y dos phantoms Etcétera Así que bueno Si no echa dedos No habrá otro hueco De invader Que por lo que parece La mecánica de los dedos La han trasladado A él en ring No me gustó El pvb abierto Que hicimos Pero a lo mejor En zonas como Es que no se podía invadir En la primera zona Esa que nos dejaron jugar ¿Os acordáis? La del boss ese Que estaba buenardo No se podía invadir En esa zona Pero si se pudiese invadir En esas zonas Sería prácticamente lo mismo Que invadir en esta zona O sea Por lo que hemos visto Hay como zonas principales Mundo abierto Y minidungens Las minidungens Parecen bastante Putísima mierda También para invadir Pero si se puede invadir Bien en las zonas principales Sería como yo que sé Imaginaos que las catacumbas Es una zona principal En el ring Y el boss es Woldier Sería el mismo palo Sería prácticamente invadir Como si fuera a dar sus tres Y me valdría bastante más Porque en mundo abierto Te quedas tiradísimo Todo el rato No hay ningún puto enemigo Que te pueda ayudar Submonir a another phantom Mi arquetipo favorito De dar sus tres Es un clásico El summoning another phantom Parece que lo veremos También en el den ring Tengo un montón de footage Grabado del den ring Y quizás debería haber hecho Algún vídeo más Pero bueno Como ya no hago Tantas mierdas de youtube Y el canal es un poco me Tengo ahí los vídeos Aún guardados Sí, es el conardo De antes Es lo que hay Esta es la vida El invader Por favor Deme su dinero Es que azoy de gratis Por favor De desarlos, compa De agradecido Acuérdense Twitch Primo Es gratuito Se agradece Y somos buena gente Ay Se lleva Bid de invocador Sí, eso parece Es que va a estar más chulo El poder del den ring Que de dar sus tres Es que no lo he visto Para no hacerme spoilers Por lo que hemos jugado Es muy parecido Me molesta Cómo se equipa Las armas a dos manos No te acostumbras Supongo Pero el PvP Tiene pinta de ser muy parecido Muchas armas Hacen interacciones similares Parece que va a ser más difícil Ahí va el grupo Del equipo Solo había un blue Que voy quitando ya el anillo Los tres a la vez A lo mejor es un poco complicado La verdad Dicho ya el otro pana Que puedo tirar A la gente Probablemente Vamos a ver Cómo va el asunto No te coburnas Espérate Que llevo una ballesta Llevo una ballesta A la mano izquierda Oye Si no llevas Mirotes explosivos Es armas una mierda Lo sabes No, sudando Déjeme el Prime Solo tengo esto En la cartera Es armas una mierda Sin mirotes explosivos Vamos, tío Me sirve ¿Cómo está el patio, bro? Buenardo Venga Vete a invocar al para otra vez Eso se ha caído solo Rodando No podéis pasar Tío Aquí me quedo Me da tiempo Vear y volver Estoy pensando Bueno Yep Ya he visto Muchas cosas aquí Sí, curado Espanto Cuando no con él Me caigo solo Bastante bien En el asunto No, no Ese ha paniqueado muy fuerte Cuando le ha aguantado El rol Vale la pena Pillarla con el pecho Ahí Más que rodar Si ruedas Tienes que desfijar En ese punto Esperando me hallo Puedo mirar En el asunto Si ruedas No se defiende solo Ahí vuelve el conardo De la arbalesta Sin mirotes explosivos No uses arbalesta Si no llevas Mirotes explosivos Déjeme el prime Solo tengo esto En la cartera Hey Pedro Gracias por el prime Amigo bienvenido Disfrute del retraso Que tenemos en esta comunidad Con exclamación discord Puedes meterte en el discord Ahora que eres suscriptivo Recordás que hay sorteos Y mierdas Chicos Exclamación sorteo Exclamación cabrón Exclamación teclado Ahí tenéis El teclado debería sortearlo Si no hoy Mañana Aunque no lo repartan Hasta diciembre Así que bueno Siguiente round Va a venir el conardo Del arbalesto otra vez Ahora voy a ver Si le hago un rolling En rayo en los morros A ver que pasa Me hace gracia Porque el host Se queda mirando Como me los voy cargando Vanas de la sexta de yo-yo Si Por qué no A ver si es mejor Que la quinta La quinta me gustó mucho La quinta de yo-yo Para mí la segunda parte Siempre está ahí Súper arriba Aunque tiene un montón De plot holes Y cosas bastante que Pero Yo que sé Joseph es Joseph Pero la quinta Me lo pasé muy bien Viendola Muchos personajes carismáticos Mucho retraso Situaciones bastante toptas Un poco de todo Y momentos serios También Creo que ha cambiado No lleva la arbalesta ¡Ha sacado la arbalesta! Venga Dale Venga Me la cubro Pero aunque me dispares al pie Me voy a cubrir Así es como funciona este juego Se está pensando La siguiente herramienta Para proceder Este Charlie No sé qué lleva Se puso el palo Usa los binoculares Tío Si usas los binoculares Puedes apuntar desde ahí Sin fijar Se está equipando No sé qué se está equipando Se lo está pensando Allá va Siguiente intento A ver cómo procede Se ha quitado 50 de vida ¿Cómo lo hacemos? Un blu Tienes que me voy a apartar No me voy a apartar Pero te mueres de dos R1 Es increíble esto Pero tu compa Vamos Ni Ni para atrás ¿No? Sudando Ahí va otro Este no ha visto Que llevo la force Por cierto Ha estado bien El poison La verdad En ambos Date No te estás tirando Bullshit Pensaba que iba a entrar La mía Porque la he tirado Justo después Eso es La force proyectada Además Bueno Jesus Tiene Tears Hacernotas No Qué mal Pro Las putas Tears De mierda Que lleva el conardo Este Qué raro Muy coro La verdad No tío Tiene que haberlo matado Se me ha quedado medio hit Y se me ha colo en la cara Venga si esto Vine a pegarle ¿Sabéis por qué no lo he matado? Porque Soy imbécil Y nunca me gusta llevar cuchillos De hecho No están Ni en el personaje Pero a los tontos Con Tears Cuando se las popeas Les metes un cuchillo Y los matas Pero como soy un slacker Viste que No es de fe O sea No es de De destreza No tiene ni los cuchillos Poco sabe Al final Pasaron los conos Qué mal Mmm Sí A la cuarta Lo lograron Bueno ¿Cuántos me he cargado? Bastantes Pero Pero ese azul No se merecía matar Era muy codo Se ha comido el rayo de boca Me ha matado Porque soy un slacker Ahí va No te sale a cuenta Te quito yo bastante más Me he quedado Me he tirado el parri De espaldas Si lo doy con una urna Al tonto ese Que va Full edge Lord Le voy a quitar un huevo Ese set Tiene resistencia negativa Al puto rayo O sea Y con un rayo Está muertísimo Vamos a ver Si es loco Oye El pana te ha vendido Que bajo tu colega O sea Te ha dejado aquí tirado Que coño lleva eso A dos manos Y tirarle re descargado Más que le yeet Esta bill Es Una mierda Es una bill Puto Es un puto meme Con patas Si te comes el rayo O pierdes tres cuartos de vida O si tienes porque ya te mueres Y llevo armas bastante normales Si quisiera twinkear Como un animal Llevaría aquí 300 tipos de armas diferentes Llevaría un keko de fuerza Y Sería esto un espectáculo Ay debería cenar Si Un invade más Y para adelante Supongo Se está acabando la actividad Además Da cartón Déjeme el prime Solo tengo esto en la cartera La foto de poster La foto poster de insta Me dio 10 puntos de sexualidad ¿Cuál? ¿Qué foto de poster? A ver Concreto un poco Eso es un poco raro Lleva hasta cuenta de fe No sé cuánta llevo Bueno sí Llevo mucha fe Pero este es el único show level Donde puedes intentar hacer one shots Con putos milagros Me parece a mí Que si subes un poco más Ya no la cuelas Tienen demasiada vida Y si juegas un poco más abajo Creo que no te llega el daño Ah la del brazaco Yo que sé No suelo hacer esas cosas Pero me dio por ahí Me daba siempre mucha rabia Cuando alguien mazado Hacía Flexeaba Digo joder Hijo de puta Twinks al 20 Tío Eso es de mal gusto No sé si quieres matar a peña No tiene ni puñetera idea de nada Aquí mola Cuando te encuentras a 3 o 4 Si llevar ahí la mano oscura SL20 O el hacha esa De electricidad No me bola Además son dos armas que no me gustan Antes cuando había mucha actividad La zona esta de los aguesos de farro Estaba más o menos bien Podías hacerte un personaje SL35 Una cosa así Y había bastante actividad Y cosas que hacer Buah, aguanta peña, ¿no? Ah, son dos solo Hostia, Soler Para ahí sea el Sun, Broski Míralo Ha todo por culo Se han ido ya Eso sí Las Unas meten un huevo Hostia, chota Que el salto en lutas Va a estar a todo lado Haciendo ataque en salto Como hago otro ataque en salto Le tiro un rayo Si está más claro Este lo doy ya Y la surta Se la surta Oh, tío Hago farros por ahí Este hombre Me da hasta pena Este Si hubiera ido solo Lo hubiera dejado pasar Y va rodando gordito Venga, una más Si hay media Voy a cenar Y media, media Si está jugando con pana ¿Por qué no le explica La diferencia entre los rolls? Ah, tío He jodido la puta piedra Qué raíz de eso Oye, ¿es otro invader Que le está tirando hechizas? ¿O se está muriendo Contra un esqueleto? Ah, no Son pares Otro solet Hostia, un mago ¿Cuánto tardará en hacer piu piu? Oh, no Dardos de mierda Pichollazo El tonto este De los dardos Ni está haciendo daño Y ya me va cargado el juego Estaba haciendo una mierda Con los dardos El tío Dale por culo Esclavación cena Sí Ay Ya, ya lo vi maté Yo qué sé Se puso el Phantom A pegarme muy rápido Nada Así se va a jugar Correctamente el juego Nada de jugar con panas Si quieres jugar con panas Te vas a jugar al lolillo Tío No al dardos ustedes O te vas a jugar Yo que sé Al Baldur's Gate Alguna cosa así Joder, otra vez He jodido la piedra Tío, el esqueleto Lo ha atravesado Otro Phantom De hecho está el 3 Lo que pasa es que Estaba un poquito verde Y solo había un acto Cuando lo jugué Estaba bastante bug Sé que está tu pana Ahí lo he visto Sé que está tu pana O sea No me vas a baitear Sé que está ahí detrás Lleva la lardriz ¿No? Creo que sí La katana esta Que no se ve una mierda Te dieron un golpetazo Antes ha holdeado Y ahora no ha holdeado Bueno, ahora voy a correr un poco ¿Qué coño hace un ataque en salto Con un ataque? Vamos, pa' olvidado O sea, mi pueblo es un Ahí, la Yo Pensaba que me ha dado tiempo Que ya Está bien eso. Che, que de puta gracia eh, con el otro pana. Gracias por ver el video.